Inhalantes, otra droga muy común en México. En el informe Pulso de la Salud, la Secretaría de Salud comunica que el cemento y la mona son las drogas más utilizadas por las personas de escasos recursos económicos. Consumir estas drogas provoca disminuir capacidad para aprender, dificultad para moverse y coordinar, afectar el corazón, riñones e hígados y disminuir oxigenación al cerebro. Soy Cintia López, yo Influyo.